Plácida Montero Plácida Montero Plácida Montero Siéntese por favor Esta emblemática escena de la escuelota Donde se introduce por primera vez a Plácida El personaje interpretado magistralmente por Nani Peña Parece una típica escena de las producciones televisivas dominicanas El montaje sobrio, la premisa sencilla Los personajes el reflejo de una sociedad que les falló Pero no se dejen engañar Esta cuidadosa selección de hombres y mujeres Elegidos por el brillante Freddy Verasgoico Son sin duda el mejor grupo de comediantes Que jamás haya engendrado la República Dominicana Y la escuelota El programa de televisión que los formó Volver a ver la escuelota es como volver a ver los capítulos del Chapulín Colorado Creo que sepa que la escuelota fue el segmento de humor que más ha durado en carteles en la República Dominicana ¿Qué quiere decir sintética? La niña pequeña, cuando tan pequeña, son sintéticas Pero cuáles son las razones que hicieron que este programa Trascendiera las limitaciones de la televisión de los años 90 Y se convirtiera en un super éxito entre la generación de YouTube y las redes sociales Veamos de cerca donde yace exactamente la genialidad de este programa Primero, podríamos definir el estilo de comedia de la escuelota Como comedia repentista En la que todo se improvisa Exceptuando la estructura de la obra Y la premisa en este caso Es lo que sucede en una escuela para adultos Localizada en una esquina cualquiera De un pueblo cualquiera de República Dominicana Sin embargo Y lo que distingue esta escuela de todas las demás Es la capacidad de sus estudiantes De desplegar lo mejor Que el humor repentista Es capaz de ofrecer ¿Cómo se reproducen los seres humanos? Bueno, primero Entra Lo que se llama El chuleo Segundo Los comediantes de la escuelota No solo son maestros del repentismo O el humor improvisado Sino que son intérpretes de primera categoría Habilidad que solo confiere al observar Con exactitud La condición humana En este caso La del dominicano Y ejecutar dichas observaciones Con precisión Y maestría Solo así Los personajes cobran vida Y solo así Logran convertirse en símbolos Con los cuales nos identificamos Y con los cuales reímos Felipe que es El retratista Más importante Que tiene La historia del humor Definitivamente Nadie Describe Una escena O fin Como El padre que no hace más nada Más que De dichas Aún más interesante La gracia de la escuelota No radica en la realización De chistes Bien estructurados Con una premisa clara Y un remate final Sino más bien En una caracterización Tan bien ejecutada Que la actitud misma Del intérprete Junto con cualquier ocurrencia Coherente A la naturaleza Del personaje Son razón Para que el público Y todos los demás Intérpretes de la escuelota Nos reventemos de la risa Ninguna batata Ninguna batata El sartorio La batata de las carreras Tercero La escuelota Nace por ese Genuino deseo Que tenía Freddy Verasgoico Considerado por muchos Como el padre Del humor dominicano De educar A su pueblo Y en cada uno De los episodios De la escuelota Se puede apreciar Esa otra agenda Que tenía Verasgoico De utilizar el humor Como mecanismo De transformación social Y de capitalizar La atención Que millones de dominicanos Le conferían Cada semana Para crear una sociedad Más culta Y más educada Está el oblicus mayor Del abdomen Y el recto mayor El oblicus El oblicus El que le sigue El que le sigue El que le sigue El que le sigue Al papa El que vino El oblicus Mamita llegó El oblicus Cuarto Freddy Y cada uno De los actores De la escuelota Llevaron el arte De la improvisación A su más alto nivel Logrando alcanzar Lo que algunos directores Llaman mente grupal Un estado Que solo se cristaliza Cuando todos En el escenario Se sincronizan Y las escenas Adquieren un grado Tan alto De espontaneidad Que la dinámica De la obra Logra transportar A la espectadora Hacia lugares Completamente nuevos Emocionantes E inesperados Y es justo En esos instantes Cuando el arte De la comedia improvisada Nos otorga Su mayor regalo El que seamos testigos De un grupo De personas Cuya imaginación Se ha desprendido Totalmente De los parámetros Normales De la creatividad Y que Incluso a través De las limitaciones De la televisión Nuestras carcajadas Y las enseñanzas Del eterno Freddy Verasgoico Nos unan Para siempre Y es entonces Cuando nos damos cuenta Que esto del humor Hay que tomarlo Muy En serio De la televisión